La Electrofonía La Rubén, el sentimiento Eres tan hermosa, chiquita, linda Que yo de ti me he enamorado Quiero yo besarte en tus lindos labios Y entregarte toda mi vida Te amo mi amor, te amo mi amor Tú eres la niña que siempre yo soñé Te quiero mi amor, te quiero mi amor Tú eres la niña que yo me enamoré Niña, yo te extraño, te extraño mucho Y solo pienso tu miradita Desde aquel momento que nos miramos Y yo de ti me he enamorado Hermosa princesita Y yo te extraño, te extraño, te extraño Y yo te extraño, te extraño Y yo te extraño, te extraño Y yo te extraño Y yo te extraño Y yo te extraño Gracias.